Por supuesto, por nuestro conjunto, el Real Madrid-Castilla que forma con Belman en la portería. Línea de defensa para Reguilón, Javi Sánchez, Manuel Rando y Tejero en el centro del campo. Jaume Iseo, de enganche Cristo, a un lado Kezá, al otro Feuillacier, Franchu y en punta de ataque Dani Gómez. Tres cambios con respecto al partido de la semana pasada ante la Derby. Destacable la presencia de Tejero, que hace 48 horas fue 90 minutos nada menos, pero ante el Fuenlabrada con el primer equipo, también Franchu y Feuillacier jugó unos cuantos minutos en ese encuentro, pues lo que le pasa al final, que está para eso, dar jugadores al primer equipo, dar jugadores al juvenil, y de paso además competir y tratar de ganar hoy. Ahí vemos también el saludo de los dos capitanes, el capitán nuestro, ahí lo están viendo Reguilón con el árbitro, como decimos, Diego, Pablo Brea Peón. Toda la suerte, que tenga más que el día de la final de la Copa de Campeones, que no tengamos que hablar de eso. Que en Madrid-Málaga ganó el Madrid-1-0, pero impulsó a Martín Calderón, que está en el banquillo por cierto, y ganó el Madrid-1-0 por el juego, ahora y día con uno menos. Y en el Atlético de Madrid-B, San Román en portería, Rafa Muñoz, Montoro, Tachis, y en línea de defensa, cuatro también en el centro, Carlos Keidi, Moya y Manny, de enganche Ródenas, en punta de ataque, Cristian. Un equipo que ha sumado solo un punto de los últimos 12, no anda bien, Ródena su Pichichi con tres goles, y ojo a Keidi, medio centro de origen albanés, que juega ya bastante con el primer equipo del Cholo. Bueno, pues ya está todo listo, ya está el Atlético de Madrid a la izquierda, de rojiblanco como siempre, ya está el Real Madrid-Castilla a la derecha, de blanco como siempre, ya está como siempre también en estos instantes previos, el árbitro mirando el cronómetro, los dos asistentes que han comprobado que todo está ok en las porterías, prepárense, vamos a vivir el derbi en Real Madrid-Televisión, arranca, mueve el Atlético de Madrid, ese primer balón que ha recuperado ya el Real Madrid-Castilla, la pelota que queda en el centro, era Cristo en el centro del campo, que ha recuperado el Atlético, que lo vuelve a perder, viene Reguilón, Reguilón que la mueve atrás, el balón para Manu Hernando y Manu Abanda, juega Tejero, Tejero atrás, no, un poquito más hacia adelante, donde estaba Seo, que vuelve a devolver el balón para Álvaro Tejero, jugaba los 90 minutos en Fuenlabrada, ojo a ese rechace que luego cogemos, ojo a Cristo que intenta meterse en el área, la habilidad del Canario, del Tirefreño, ahí está Cristo que mete atrás, penota que le llega, Quezada, fuera, derechazo arriba, la primera para el Castilla. Buena jugada de Cristo, ¿no? Esto es lo que nosotros le pedimos, que tenga intensidad y que entre en contacto con la pelota, porque cuando la tiene pasan cosas de este tipo, lástima Quezada, que ha tenido que pegarle con su pierna menos buena, ¿no? Con la derecha, jugador que tiene un azul de increíble y que ha conseguido darle con la derecha bien, pero se le ha ido un pelín arriba. Pero no, magnífica la maniobra de Cristo, que bien se ha ido de los dos, mira, observa el panorama para ver quién está mejor situada, y lo que tú dices, Quezada, que es, la izquierda es muy buena. Ahí va, ahí va Cristo, Cristo, la pega, ¡ah! La segunda latigazo de Cristo, ¿por qué poquito escapado? Un minuto, 15 segundos, y dos actuaciones ya brillantes de Cristo, que eso es lo que le pedimos, jugador de calidad, con experiencia, ya estuvo en segunda con el Tenerife, y es un jugador que puede desequilibrar, cartero, que entre en contacto con el balón, que le busquemos, que siga así. El saque de portería para San Román, que mueve arriba, ha salido bien el Real Madrid-Castilla, ganamos el balón en el centro, está ya un menudo que le hemos perdido, cuidado que recupera el Atlético de Madrid, bien, ahora Tejero, ojo a la diagonal, que se marca, que se marca Álvaro, enciende la moto, hacia el otro lateral, requilón, requilón que levanta la cabeza, mira la llegada de Quezada, Quezada la puede poner, la pone Quezada, ¡corre! Magnífico arranque del Real Madrid-Castilla, metidísimo en el partido, con intensidad, con ritmo, sí, sí. Iba a decir antes, lo importante es estos partidos, entrar bien, entrar con intensidad, entrar fuerte, y es justamente lo que ha hecho el equipo, el equipo doble inicio, perfecto. Quezada va a ser el encargado de poner el córner en movimiento, el primero del partido, pierna izquierda, ahí está Luis Miquel, la cuelga, arriba ese balón, se la queda San Román. Pues, yo ya firmaba así, dos minutos, todos los arranques del Real Madrid-Castilla. Pues ya ha faltado el gol, pero la verdad es que el arranque es tremendo, como decía Fisco, una película empieza con un volcán, un terremoto, y luego va para arriba, ¿no? Pues vamos a ver si esto pasa. Vamos a ver, ahí está el comentario cinéfilo de Jesús Alcaide. Sí, eso decía, eso decía, debía ser verdad. Debía ser verdad, va Rafa Muñoz, el capitán que ha secado, vuelve a recuperar Cristo, aunque ojo que Rafa vuelve a recuperar, la pelota de Reguilón que se la quita de encima, va al círculo centrada y la puede ganar el Atlético de Madrid, la tocaba Tony Moya, pelota, balón para Villasier, ahí va Francho, rápido, rápido. Falta, 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 falta sobre Francho. Lo decíamos en la previa, Artero, ya está, va cogiendo ritmo el argentino. Balón para el Real Madrid-Castilla, ahí va a jugar. Si es que si no lo saca del campo, se iba, se iba de los dos. Tejero, Tejero que cuelga la pelota, cuidado el movimiento ahí de Quesada, ha metido la cabeza Rafa Muñoz, pelota que intenta ganar, Reguilón lo hace, vuelve a empezar. Está muy metido el Castilla en el partido, monopolizando el balón, recuperándolo rápido y con mucho ritmo. Bien, Manu Hernando, Manu, ojo a la presión ahora de los dos futbolistas del Atlético de Madrid, Manu dejando hacia la derecha, Tejero, Tejero para Jaume, viene el valenciano, juega con la zurda, toca Cristo de primera, la pelota para Seo, Seo para Reguilón, Reguilón con Cristo, y Reguilón de nuevo, aparece de nuevo, que bien Seo, que bueno el cambio, balón hacia la derecha, ahí viene Francho, ahí viene Villasier, la va a pegar con la zurda, San Román, tercera llegada, minuto 4. Bueno, casi ha llegado por minuto, metidísimo, insisto, el Castilla. Y jugando bien, que es un poco lo que... Y presionando ahí. Y presionando muy arriba, lo que estamos comentando, el Castilla, teniendo una situación complicada en la tabla, el juego del Castilla no corresponde con la situación que tiene. Vamos a ver que ahora ataca el Atlético de Madrid, aunque aparece Tejero para meter la cabeza. Primera vez tenemos a Bellman, y es para recoger el balón de un compañero. Ahí está, Javi Bellman, busca una salida, lo hace en corto. Ahí va Javi Sánchez, juega con Reguilón por la izquierda, la presión ahora de Carlos Isaac, saque de banda. Busca ahora Reguilón, compañero, prolongar ahí en esa banda izquierda, arriba, Cristo que protege, con el cuerpo, ha robado el Atlético de Madrid, Rafa Muñoz, está Rafa, levanta la cabeza, intentaba el centro, se va a quedar por el camino, despeja, ahora la defensa del Real Madrid-Castilla, sin problemas para la otra defensa, la del Atlético de Madrid, Montoro, Montoro jugando con Tachi, Tachi que vuelve a colgar, busca arriba las referencias de ataque, salta perfecto, Manu Hernando pone la cabeza, ahora Jaume y se marcha Seou, bien Seou en el centro, ojo a la conducción, ojo a la carrera de Seou, buscaba a la banda, el desmarque, qué lástima. Dani, vamos a escuchar, que llega, que llega, que llega. Dani, el balón atrás, Cristo dentro del área, va Cristo, venga que la puedes hacer, Cristo por fuera, córner, a favor del Real Madrid-Castilla, segundo. Cristo está metidísima, está con actividad constante en el partido. Pero que es lo que comentábamos antes, ¿no? ¿Cómo no va a tener confianza un futbolista que viene de ir con Boca con el Real Madrid? Está con unas ganas de jugar y con unas ganas de seguir demostrando impresionante, lógico. Ahí va Quezada, Quezada que la cuelga, la pone, vamos a ver si hay rematador, queda suelto ese balón, lo gana Tejero, Tejero abre hacia la derecha, vuelve a insistir el Real Madrid-Castilla, otra vez la pelota atrás para Álvaro, control, pisa, intenta colgar, se le queda por el camino, banda a favor del equipo de Solari, que ya está de pie, viendo el encuentro. Con una marcha más el Castilla, más acierto, más intensidad a la hora de buscar los balones divididos, de momento, los primeros minutos son impecables. Balón que va a mover desde la banda, Tejero, Tejero, buscando, compañero, aparece la cabeza de un defensor, bueno, no era un defensor, era un jugador de los de arriba echando la mano, que era Manny, despeja el Atlético de Madrid-B, Cristian Rodríguez. La letra no ha podido casi ni poner la pelota en el suelo y empezar a jugar, todavía no ha tenido ni siquiera opción de eso por la presión tan adelantada que hace el Castilla. Bueno, porque si llegamos así, si llegamos así, será buena señal. Viene Seovane, Seovane hacia la izquierda. Tenemos experiencia en partidos controlados, que luego seguro que el Atlético alguna opción va a tener. Ojo, hay a balón de Seovane dentro del área, como lo ha puesto ahora también la ha controlado Francho, intentaba el taconazo, Filias y R, el balón que está dentro del área, sale la defensa del Atlético, pelota arriba, ojo peligro, el balón que lo tiene. El Real Madrid, y ojo, cuidado, ha habido un cambio, y vamos a reseñarlo, hay tarjeta, tarjeta para... Es Manny. Es, sí, Manny tiene tarjeta. Jugador de origen dominicano. Y ha habido un cambio en la alineación del Atlético de Madrid B respecto a la alineación oficial, que se nos había facilitado. Sí, el punta. El jugador número 10 es Cristian Perales. Ojo, porque Cristian Perales es el veterano de este equipo. El jugador veterano, lo comentábamos. Es un equipo bastante joven, pero Perales tiene 27 años ya, y experiencia dilatada en la categoría. Hace dos temporadas, 16 goles con el Talavera, por ejemplo. El jugador veterano. El jugador veterano ya. Bueno, pues Cristian Perales, número 10 del Atlético de Madrid B. Reguilón, tocando arriba, juega Cristo. El balón de nuevo para Cristo, que mueve largo hacia la derecha. Buen balón y buen control de Álvaro Tejero, intentaba el individual. Falta, falta del jugador del equipo del primer filial, del Real Madrid. Hemos visto otro cambio de orientación de Cristo. La verdad es que está entrando mucho en juego. Entrando mucho en juego, y es fundamental. Y tomando buenas decisiones. Pelota para el portero. Ahí está San Román abriendo. Dejaba Tachi. Tachi con San Romano. Juega la presión ahí de Dani Gómez. El balón arriba. Llega Rodenas. Queda suelto. Lo va a ganar Manu Hernando. Cuidado. A la segunda línea del Atlético de Madrid, que es la que ataca ahora Rodenas. El balón en la frontal. Ojo, que tiene que ir primero. Esa falta de comunicación ahora. Una ahí valiente Javi, ahí al suelo, era muy peligrosa. Entendieron ahí con Seu. Finalmente el rechace lo ganó el Real Madrid-Castilla. Se la queda el portero. Se la queda nuestro guardameta, Belman. Javi que saca largo arriba. Vuelve a recuperar el balón en el Atlético de Madrid. Atrás. Tachi. Tachi para San Román. San Román mete la pierna abajo. Manny al salto. También Tejero. Se la lleva Tejero. Ahí va Dani Gómez. El control se le fue un poquito. Se pudo dar la vuelta bien. Jaume. Jaume tocando para Seu. Ojo también. Buenos minutos de Seu. Arranca de nuevo Seu. Seu en la frontal. Buena construcción. Dentro del área. Ahí está Cristo. Cristo intenta el centro. Saca la defensa del Atlético de Madrid. No del todo. Continúa el balón dentro del área. Venía Franchu. Saca de banda. Está sufriendo el Atlético. Y la verdad es que en el Castilla Seu se está descolgando. No está como doble pivote con Jaume. Está un poquito por delante. Y sus conducciones están batiendo la línea. Se está ocupando la posición de Óscar. Sí. Está siendo muy vertical. Está corriendo muy bien con la pelota. Dividiendo muy bien la defensa del Atlético. Antes dio la pelota a la izquierda a Kezai. Tenía Franchu para hacer justo lo que ha hecho ahora. Está interpretando muy bien el partido. Ahí viene Reguilón. Reguilón que va a soltar hacia la izquierda. Ojo la puede colgar. Kezada la pole. Puede ser buena. Se pasea al esférico. Llega hacia el otro lado. Aparece de nuevo por ahí el Real Madrid. Castilla que está dominando en este arranque. Aunque de momento sin premio en cuanto al marcador. Recuperamos. Falta. Ha pitado falta. Pero mucho carácter, vigor, intensidad en la recuperación. Vaya minutos. Muy bien. Estos diez primeros minutos. De lo mejor de la temporada. Muy bueno. Mucha intensidad. Está jugando muy bien y llegando a ocasiones muy claras. Mueve el Atlético de Madrid. Mueve Rafa Muñoz que mete arriba el balón. Cuidado. Que sale de nuevo Rodenas que se está descolgando mucho. Intentar rascar balón. Ha recuperado Feuillacier. Franchu arriba la pelota. Salta Cristo. Ha recuperado el Atlético de Madrid. Sale desde atrás Tachi que se ha quedado con el esférico. Mueve hacia la izquierda. Ahí está Sergi. Sergi para Manny. Trabaja también Feuillacier. El balón que será banda para el Atlético. El balón que mantiene la estructura. Con los dos bandas. Franchu y Quezada. Con Cristo un poquito por detrás del punta de Dani Gómez. Ya un meseo a los mandos. Y dos laterales muy largos. Sí, sí. Como siempre. Tanto Reguí como Tejero. Hacia la derecha Rafa. Rafa que puede colgar. La pone por abajo. No ha salido muy bien. Despeja la defensa del Real Madrid Castilla. Era Javi Sánchez. Pelota que queda suelta. Le intenta ganar Cristo. Va a recuperar el Atlético de Madrid. Rafa atrás para San Román. Que va a controlar. Con el pie va a jugar el guardameta. Rogi Blanco. En el once y medio de la primera. Metiendo esa pelota para Tachi. Tachi. Arriba. La pelota. Se ha cruzado de nuevo Javi. Atento. Y ha pitado mano. No, ha pitado falta de Cristo. Falta, pero un poquito más atrás, ¿no? Sí, pero falta de hace tres minutos. Sí, yo ni me acordaba. Qué valor. Falta el Atlético. Técnico de Atlético, Óscar Fernández. Dirigiendo al filial del Valencia. Hubo una crisis de estas habituales en Valencia. Este año, ¿no? Este año, ¿no? Hay falta. Cuidado, Pelín. Esa falta que ha pitado. Peligrosísima la falta, decías. Sí, tarjeta. Tarjeta para Tejero. Van dos. La verdad es que es de gatillo rápido, ¿eh? Lleva dos. Estos pocos minutos. Tejero y Maní. Estuvo dos partidos dirigiendo el primer equipo del Valencia hace varias temporadas. Bueno, y ahora el primer filial del Atlético de Madrid en su regreso a la segunda B después del ascenso desde la tercera. Cuidado. Se ha caído tarjeta. Dos jueves que se van a estar encontrando constantemente. Tejero y Maní, carrilero zurzo del Atlético y Tejero por ahí, lateral derecho, sí. Vamos a ver la acción que tiene peligro. La estrategia también, como siempre, un factor de riesgo en cuanto al Atlético de Madrid. Cuidado. La primera que puede tener, más o menos clara, el conjunto rojo y blanco. Balón desde la izquierda. Ojo a la falta. Puede incluso intentar la sorpresa y pegarla directamente a portería. Ojo a cuatro, Montoro. Dos goles este año. Especialista en este juego de cabeza. Peligroso. Sí. Ojo. Ahí está el árbitro. Fijándose ahora en la distancia de la barrera. Belvan colocando los suyos. Marca jugada. Brazo arriba. Y vamos a ver si llega el disparo. Lo intenta sorprender. ¡Belvan! ¡Córner! Lo veíamos venir, que podía intentar la sorpresa. Que podía intentar directamente disparar a puerta. Y así lo ha hecho Tony Moya. Si Belvan se abre un poquito, va para adentro. O sea que aguantó bien en el sitio. Sí, sí, aguantó muy bien. No se tragó el engaño. Tony Moya jugó a orden. Si piensa que la va a poner y sale, se la traga. 19 años y mucha calidad de este chico. Ojo, ¿eh? Otra vez. Muy bien. Dos brazos arriba. Ahí viene Tony Moya. Mete rosca. Segundo palo. El remate de Cristian. No sé si ha pitado falta. No ha pitado falta Belvan. Pues Belvan está metido en la portería totalmente tumbado. Yo creo que ha pitado puerta, ¿eh? Pues se ha hecho daño a Belvan, ¿eh? No, le han hecho daño, mejor dicho. Vamos a ver si... Veamos exactamente cómo ha sido la jugada. Belvan sigue en el suelo. Está bueno. Tienes que no... Uf. Pues si le duele la mano... La herramienta de trabajo. Y tengo que ver por mí, pero no ha pasado. A ver, a ver. Pues ha sido en el choque con su propio compañero. Sí, sí, sí. Choque con Javi. Ha sido Javi. Javi Sánchez se ha hecho daño. No había falta entonces. No, no, no. Aceptó el árbitro. Pero lo importante ahora es que Belvan se recupere y no pase nada. Está Darío. Por si acaso. Que de momento no sale a calentar. Ahí vemos. Ahí al meta. A Darío con cara de ahí. A ver si me toca. Ahí si me toca. Vamos, eh. Pero vamos. Vino del Zaragoza, este chaval, Darío. Nunca quieres jugar porque un compañero, pero... No está en condiciones, pero no va a ser el caso. Porque Belvan se recupera. Y vamos. Bueno, ya ha hecho una gran parada, eh. Cuando intentó sorprenderle Moya, eh. Está Belvan reclamando el asistente, pero Javi, en este caso, no ha visto, no ha visto la jugada. Bueno, hay veces que en una jugada de ese tipo tampoco sabes con quién te has dado. Con quién, por eso, por eso. Estaba reclamando al asistente, lo que pasa es que, bueno, ha sido su compañero en este caso, en esta acción. Ahí viene Belman. Se va a intentar mover arriba. No puedo estar cómodo, eh, con los brazos. Pelota larga. Bueno, con la pierna así, vayas a qué bueno que tiene. El balón que queda suelto. Ahí está Tejero. Tiene amarilla, igual que Manny. El balón que lo deja pasar Fiyasier. Será banda a favor del Real Madrid-Castilla. Tejero. Partido que ha perdido esa intensidad un poco de los primeros diez minutos. También, lógicamente, ¿no? Difícil mantener el ritmo. Y un poco lo que hablamos, ¿no? El equipo que sigue generando muchas ocasiones de gol. Y nos sigue costando. Franchu. Te voy a seguir atrás. El balón para Tejero. ¡No, no, no, Tejero! ¡Ay, que Dani no ha podido girar la cabeza! Ese giro faltó el... ¡Qué lástima! No ha podido girar la cabeza. Otra ocasión. Minuto 16. Y es una pena. Era un caramelito. Un centro maravilloso de Tejero. Muy bien. Yo no sé si Dani se llega a sorprender. Incluso no esperaba el centro tan rápido. El centro es espectacular. Es una pena porque... Y en los últimos partidos, especialmente, el Real Madrid-Castilla tiene un buen inicio. Colecciona oportunidades. Pero no acaba de entrar el balón y a veces lo hemos terminado pagando. Está muy clara también. Alón atrás. Pero yo creo que es el mejor arranque de toda la temporada. Muy bien. El equipo muy bien. Y el Atlético no ha llegado. Ni siquiera. Ha llegado una falta lateral. Una falta directa. Nada más. El Atlético no ha podido montar ni siquiera una jugada. Ahí está jugando atrás. Mira cómo es Jaume el que permanece. Seo siempre más arriba. No es tan paralelo. Sino Seo un poquito por adelante. Más cerca casi de Cristo. Sí. Y nos está viniendo bien. Hay más conexión. Manny buscaba la prolongación. Manuel Hernando. Perseguro al cruce. Ahí ante Cristian. Pedales. Jugador complicado, Manny. Joder. Manny es un jugador muy rápido. Un jugador que le va a ir, que le va a generar problemas a Álvaro. Ahí tiene que tener cuidado. Tiene que estar con una tarjeta. Sí, está acondicionado. Los dos. Sergi. Pero claro, el que defiende a Álvaro, teóricamente. Sergi, cuidado que puede recuperar ahora. Ahí que bien lo ha hecho. Se ha peleado. Dani Gómez intenta marcharse por la banda. Pegado a la línea de Cali. La carrera de Dani. Perseguido ante tres. Falta. La no, por favor. Falta clara, ¿eh? Bueno, no la pita. Tony Moya. Estaba rodeadísimo. El vuelo de Dani Gómez. La falta que no señaló ni el asistente ni el árbitro. Balón por la izquierda. Reguilón. Esa vez que arranca con el centro de Reguilón. Ahí se ha precipitado un poquito. Mucho sitio en la izquierda, ¿eh? Estamos muy volcados hacia la derecha, pero el Atleti se cierra mucho y queda mucho espacio aquí para Reguilón y para Quezada. Y Quezada, ojo. No olvidemos ese guante que te sirve en la pierna izquierda, Quezada. Ha cambiado el balón. Reguilón. Y a jugar. Busca el apoyo. Tiene a Quezada cerca. Tiene a Cristo un poquito más adelantado. Y atrasa Jaume, que es el que finalmente recibe. Jaume la va a tocar en corto. Pelota para Seu. Seu hacia la derecha. Recibe Álvaro Tejero. Otra vez para Seu. Baja. Ahí para Seu. Baja. Cambio de nuevo hacia la izquierda. El control de Reguilón. Sergio tocando la pelota para Quezada, que se arriba. Arranca Quezada. Intenta ganar por velocidad. Mete el centro. Ha pasado, pero es buena. Ahí está Franchu. Pelota atrás. Saca la defensa del Atlético. Vaya por Dios. Ha vuelto a despejar. Muy bien Quezada. Corazón para marcharse y luego la clase para soltar el centro. Jaume recupera el filial rojiblanco. Ojo a la salida. Intenta ganar. Perfecto. Ha pitado la falta anterior. Dejó la ley de la ventaja, pero pitó una falta anterior. Balón para el Atlético de Madrid. Ahí ven. André el balón en movimiento. Muy bien, muy bien. Se le va un poquito. La verdad es que vuelve y Franchu está listo, ¿eh? Franchu está muy listo. Mete la pelota dentro otra vez. Tony Moya dejando atrás para Montoro. Vale, Montoro juega banda para Sergi. Intentaba prolongar. Cuidado con Amani. Cuidado con Amani. Cuidado con Amani por la izquierda que se va. Mete el centro. El balón a córner. Córner a favor del Atlético de Madrid. Rechace, rechace. Y al final saque de esquina. El dominicano es rápido, ¿eh? Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado y parece que es la opción más clara del ataque del Atlético, ¿no? Pues vamos a ver si saca o no. Rechace de la partida de Madrid. Una nueva opción de estrategia. La primera la tuvo que sacar Belman. A ver cómo defiende ahora el Real Madrid. Vamos ya que es el que marca todas. El jugador de calidad, ¿eh? Viene Moya. Otra vez encargado de las acciones. Obalón parado. Vamos a ver qué juega marca. Antes, los dos brazos arriba. Vamos a ver lo que hace ahora. Otro. Dos brazos arriba. Viene Moya. Pierna derecha. Va a colgar. Pelota otra vez al segundo palo. Cuidado al salto. Ha llegado Montoro. Saque de banda a favor del Atleti. Buscan al central, ¿eh? Insisto. Montoro. Se busca el balón pasado al segundo palo para volverla por dentro. Especialista el central. Insisto, ya dos goles marcados. Esta temporada de balón parado. Bueno, pues el balón. Parece que la Atleti tenga prisa, ¿eh? Tarda mucho en cada jugada, en los córneres, los saques de banda. Ahí va Rafa. Rafa dejando la pelota en la devolución para Carlos Isaac, que quería y saque el córner. Y petróleo el Atlético. Otra situación a balón parado en la que es peligroso, ¿eh? Vamos a ver. Joder, muy altos, ¿eh? Tiene centrales muy altos. Balón en saque de esquina. Viene de nuevo Tony Moya. Ahora levanta solo un brazo. Dos brazos en segundo palo. Y a ver, ¿eh? Nos vamos pillando, David. Nos vamos pillando. Si le pega desde el otro lado, va cerrado. Ahora le pegará abierto. Vamos a ver. Ahí está. Otra vez un brazo arriba. Tony Moya, pierna derecha. Salida, salida, salida. No vale, no vale. Salido. Dos brazos en segundo palo. Un brazo en segundo palo. Sí, la verdad que sí. Enseguida volvemos al derbi madrileño que estamos viviendo en Rangoray Televisión. Pero os contamos que acaba de terminar el partido de Liga Endesa. San Pablo Burgos, 95. Real Madrid 100. Lo ha conseguido. El equipo blanco ha conseguido dar la vuelta al resultado en un partido muy complicado para los de Lazo. En un gran último cuarto, Vicente Paniagua. Sí, lo mejor es que hace con el resultado y con los 20 puntitos que ha metido Justa. Que siempre da mucho gusto que un canterano funcione y desarrolle esa puntuación. Pues después de una semana plagada de partidos, el Real Madrid en un encuentro difícil ha conseguido vencer 95-100 al San Pablo Burgos. Se sacó la pierna y lo que fue ese jugador. Era muy bueno, pero se había ido muy bien de dos. La nueva llegada del Real Madrid Castilla por la derecha. Hay que insistir. Sí, sí, hay que insistir. Y que insista en encarar y desbordar por esa banda que ya lo ha hecho dos veces. Viene Jaume, cuidado a la presión. Jaume, el balón a la izquierda Morregui que llegas. Se pegó la carrera Reilón. Sigue el Atlético de Madrid ahora presionando en el centro del campo. Jaume, la salida que bien se ofrecía a Seou. Buen partido, buen arranque de Seouane. Pelota para Cristo. Cristo que encara. Tiene de nuevo por dentro. Intentado la pared de nuevo con Seou. No ha salido. Bien vigilado ahora por el centro del campo del Atlético de Madrid. Recibe Mani. Mani, fuera de la banda tiene más problemas. Sí, sí. Pelota para Cristo. Cristo en la zona de tres cuartos. Escuela a la derecha e intenta sacar el centro. San Román que deja pasarlo a ningún lado. Saque de portería. Muy pesado el centro de Cristo, pero el arranque que tuvo, vamos a ver, pedirle más continuidad. Eso es. Así que vuelve a aparecer más porque es un jugador que puede desequilibrar, es diferencial. Jugador con una calidad impresionante cuando tiene la pelota y cuando está con confianza y busca hacer cosas como hemos visto al inicio del partido. Bien Jaume ahora, en la ayuda, en la presión y para montar el contragolpe. Al salto ahora, Tejero que se imponía a Mani. A veces también nos empeñamos mucho en entrar por el medio teniendo jugadores de banda tan determinantes. Es que los dos latras y los dos extremos pueden perfectamente invadir esos carros. Cuidado, se revaló Tachi. Estuvo rapidísimo. Alberto Rodríguez Tachi. Estuvo rapidísimo para levantarse, cuidado, la pelota colgada. Saca la defensa del Real Madrid-Castilla, va a recibir Mani y le presiona a Franchu, que bien. Se acaba ahora, Seo. Seo que vuelve a cambiar el ritmo, se marcha, hay falta, pítala. La pita. Para frenarle hoy hay que hacerle falta. Se va siempre con mucha potencia y verticalidad. Muy rápido, muy potente. Seo Ane, balón para Jaume. El valenciano abre hacia la izquierda. Viene Quesada. Quesada, va recuidado. Se queja ahora Dani Gómez de una falta. Pisatón. Pisatón tremendo. Deja seguir el árbitro y no acaba de levantarse. Ahora lo va a hacer el jorde al corcón. Ahí viene Tejero, Álvaro. Álvaro, pelota al centro, pelota para Jaume. El balón, de nuevo a la izquierda. Ya se ha levantado Dani Gómez, que es el que controla. Viene Dani, Dani que mueve al centro. Pelota para Cristo. Cristo tocando en corto. El apoyo de Seo. Seo hacia la derecha. De nuevo para Tejero. Cuelga Tejero. Balón dentro del área. Saca la defensa. Montoro. Banda para el Real Madrid. Castillo. Pelota por la derecha. Feuillasier. Intentaba dejar atrás. Despeja Mani. Ojo que la pone arriba para Cristian. La carrera de Cristian. Aparece también Rodenas. Ojo a la llegada de este futbolista. Muy bien, Javi. Javi, muy bien. Qué bien colocado. Valiente. Cruce. Muy bien, Javi. Ante del pichiche del Atlético, Rodenas. Con tres tantos. Que ha demostrado velocidad, ¿eh? Sí, sí. Velocidad y el esborde por esa banda izquierda. Pero muy bien, Javi. El Castilla muy volcado. Al final, un balón sacado desde la defensa. Te ponen un problema ahí de dos para dos. Tanto Manu como Javi tienen situaciones de estas todos los partidos. Tienen laterales que son dos extremos. Bueno, pues balón para el Real Madrid. No, para el Atlético de Madrid. Ve que va a mover desde la banda. Ahí está Sergi. Sí, Sergi que buscaba compañero. Encuentra a Mani y devuelve de primera. Sergi que intenta colgar según le venía. Así le ha salido. Despeja Manu Hernando. No hay nadie ahora. En el balón. Sin problemas para la zona de cobertura del Atlético B. Rafa Muñoz. Dejando en el centro. Balón de Tachi. Tachi para Montoro. Atrás. San Román. El control del meta. Va a ponerla arriba. Fuerte el largo. Cristian al salto. Salta también Javi Sánchez. Que bien. Javi Sánchez se le ha quedado. Poderío. Aéreo del Real Madrid-Castilla. Bien. Quezada. Quezada. Jugando con Seo. Seo tocando atrás para Reguilón. Reguilón con Jaume. Gira el seis. El medio centro del Real Madrid-Castilla. Círculo central. Mete en vertical. El control de Dani Gómez. Tapa la zona de cobertura del Atlético de Madrid-B. Pelota para Quezada. Quezada por la izquierda. Al centro de nuevo para Seo. Ya intenta cambiar el ataque en otra dirección. Jaume. Jaume. Para Dani. Dani con Seo. Se ofrecen por la derecha. Ahí está. Feuillacier está doblando Tejero. La cuelga el argentino. Ese balón. San Román. Se la quedó. El meta rojo y blanco que saca rápido. Cuidado Tony Moya. Cuidado con este. Cuidado con este. Cambio de ritmo. Mira por la izquierda. Este es un jugador. Ahí un jugador. Manny ha caído. Bien. Ahora la ayuda de Feuillacier. Le había doblado Tejero y ha tenido que volver. Hizo bien en volver. Mano, mano, mano. Importante esas ayudas en defensa. Porque los laterales, insistimos, son muy altos. Y hay veces que no tienen tiempo material para volver en un juego de contragolpe del Atleti. Ahora Isaac. Le van a parar el Atlético de Madrid. Corre, eh. Uno es de esquina. Otro. Corre, eh. Lleva varios. Un situación de cierto riesgo. El de siempre. Tony Moya. Tony Moya. Segundo palo por este. Vamos a ver. David. Mira cómo se mueven ellos. Hacen que van para el primero y van dos o tres al segundo. Dos brazos arriba de nuevo. Las palmas hacia adelante. Pues ahora es primero, eh. Ojo, ha sacado Bellman. El balón que queda suelto. Vuelve. No. El disparo directo de Carlos Isaac. Se marchó. Oyección a la portería de Javi Bellman. No fue un buen golpeo. En los últimos minutos. Terminar la jugada, ¿no? En los últimos minutos. Se ha bajado un poquito el pistón, el Castilla. También en las aproximaciones. Quizás un exceso de centros. Y buscar más. Profundizar hasta la línea de fondo. Más tocar rápido. O buscar paredes como en los primeros 20, 25 minutos. Pelota. Y vamos a ver el meta madridista. Está Bellman en el 28. Ya de la primera. Y seguimos. Contable a cero. A cero. Ojo a ese balón. Metía la cabeza. Ahora Rafa Muñoz para cortar. Banda por tanto. Para el equipo de Solari. Quezada. Mueve Luismi. Está conduciendo el esférico. Sin que nadie le salga a su paso. Así que podría hacer un cambio muy cómodo. Para Tejero. Puede encarar Tejero a Manny. La juega de nuevo para Luismi Quezada. Levanta la cabeza. Abre a la izquierda. Recibe Reguilón. Puede sacar el centro. Se apoya en corto. Juega Cristo. Cristo. El centro ahora por abajo. Espeja la defensa del Atlético. Como no está mal variar un poquito. Puede entrar también y sorprender. Esos centros por abajo. Si salen. Una pina que se pierde por ahí. Algún rebote. Puede meter para adentro. Claro. Balón de Quezada. Quezada. Tocando en corto de nuevo. Al otro hombre por la izquierda. Que es Reguilón. Reguilón para Cristo. Cristo. Que descuelga Dani para recibir. El caño de Dani en la frontal. Segundo regate de Dani. El rechace para ellos Rafa. Había muchos. Muchas piernas. Sí, sí. Magnífico el gesto de ese daño. Salió el primero muy bien. Pero después enseguida tenía la ayuda del otro defender. Ahí va Reguilón. Reguilón atrás. La pelota es para Jaume. Jaume que toca en cortito. Seohane. Seohane abre hacia la derecha. Ahí ya está esperando. Tejero. Viene Álvaro. La pone con la zurda. Balón. Quezada. Y demasiado fuerte. La pudo peinar. No llegó con claridad. Hay que precipitarse. Que tenemos tiempo. Tenemos la pelota. Tocar. Tocar. Que entren en la pelota. Que entren en contacto con el balón Cristo. Que entre quezada. Que se muevan rápido y toquen rápido. No hay que tampoco precipitarse en ponerla. En colgarla. Mejor darle la pelota a quezada. Mejor que por arriba o por abajo. De hecho en los primeros minutos fue así. Exacto. Fueron esos minutos de protagonismo. Sobre todo de Cristo. En los que lo pasó peor el Atlético. San Román. Vamos a ver. Va a tener que sacar el largo. Está presionando el Real Madrid-Castilla ese envío. Lo ha hecho bien. Y el control todavía mejor. Sensacional. Ahora la Rafa. La ha bajado muy bien. La pelota al centro. Tocando Keidy. Ahí va a arrancar el balón por la derecha. No. No fue. A ningún lado. A la izquierda. A la incorporación de Sergi. Digamos uno de los experimentadores. Jugador que ya sabe lo que es jugar a las órdenes del Cholo en el primer equipo del Atlético. Y presencia habitual también en los entrenamientos. De la primera plantilla. Albanés. El origen albanés. Otra vez. Vámonos. Ha salido Dani. Vámonos. Lo que pasa es que está muy lejos. Dani para Cristo. Ha salido bien. Esa banda. Esa banda. Ahí viene Reguilón. Reguilón que se está tirando hacia el centro. Mete más al centro de nuevo para Dani Gómez. Se da la vuelta. El disparo. San Román. Venía mordido y venía también rebotado. De un jugador del Atlético. Con la potencia y la claridad suficiente. Tiene el gesto a la media vuelta. Pero el remate no fue cómodo para San Román. Sergi. Sergi atrás. Pelota. Para la salida de Montoro. Ojo. A ver cómo sale. La presión de Dani Gómez. Se quita el balón de encima. Montoro. Manny ha dejado pasar. Y estaba también Cristian peleando. Hay Fanta a favor del Atlético de Madrid B. Pasaba la media hora. 31 ya. De partido. El marcador que no se mueve. 0 a 0. El gesto de Dani. Segundo caño que hace. Tremendo. Lo que pasa es que ahí son muchos. Hay muchos. Sí, sí. Balón de Montoro. Montoro para Tachi. Tachi. Levanta cabeza. Cuelga. Pelota. Arriba. Ha conseguido. Cuidado. Peligro. Lo va a tocar Cristian. No está mal bajada esa pelota. No, no. Ha hecho el primer gesto de Ródenas. Lo que pasa es que ahí Belman es muy rápido. Está siempre muy metido en el partido. Y sale muy rápido. Es muy veloz. Muy potente. Es Reguilón. Reguilón tocando. Pelota para Cristo. Viene. Apoyo en el centro. Seoane. Esa es muy buena. Vamos. Por la derecha. Fiu Yassir. Ahí encara el argentino. Abre todavía más hacia la derecha. Vaya Tejero. Venga, saca un buen centro. Segundo palo. Cristo. Salva. Esa es la jugada. Llegó casi casi hasta la línea de Tejero. Un poquito fuerte el centro final. No puedo acomodárselo bien. En Cristo. Esa es la que le tiene que llegar a Dani. Claro. Falta. Pero está perfecta la jugada. Seo en vez de la pelota plana tan paralela. Siempre busca al que está más adelantado. Ay, lástima, ¿eh? Porque Dani había ganado bien el sitio. Ahí vemos la repetición. De la acción. Y mientras está en juego el derbi, el partido entre el Castilla y el Atlético de Madrid. Ve al que volvemos enseguida os contamos que el Real Madrid ya está en Girona. Con el equipo, como vemos, ha viajado el presidente Florentino Pérez. También, por supuesto, los 18 convocados por él, por Zinedine Zidane. Esta es la última hora. El Real Madrid ya está en Girona para su partido de mañana ante el conjunto local. Va a tocar San Román en cortito. Ha venido a recibir ahora Tachi. Está pasando poco por el centro del campo. El Atlético de Madrid ve. Mucho menos que el Real Madrid Castilla. Juego mucho más directo buscando arriba a Cristian. En este caso era otro futbolista. Era Carlos Isaac. Cuidado. Ojo, Toni Moya, que es el que ha recuperado. Cuelga Moya. Pelota para Belman. Con seguridad. Atrapa Jaume. Jaume que toca. Ahí va Feu y Asier en cara. Vamos a ver ese cambio de ritmo, si puede. No, ha llegado la ayuda de Manny. Saqueón a favor del Real Madrid Castilla. Lo está intentando. Bien, pero en esa zona tocar rápido y buscar. Buscar el espacio. Mueve de nuevo el conjunto de Solari. Mete hacia la izquierda ahora el control de Reguilon. Reguilon para Quezada. Luis Miquezada atrás. De nuevo para Sergio Reguilon. Tocando por el centro. Viene Seohane. Seohane. Es Franchu. La idea la tenía en la cabeza, pero la ejecución no. Seguir prolongando. Buena la recuperación de Jaume. Otra de Jaume. Vamos. Jaume dejando a banda para Tejero. Tejero con Feu y Asier. Va a sacar el centro. Va por abajo. Mira, Cristo. Belota que queda suelta para San Román. Un control más cortito. Se le hubiera quedado Franco para el disparo. Me salió muy largo. Arriba el meta. Bien, Javi Sánchez. Sólido. No, muy bien. Javi Sánchez. Hasta ahora Javi Sánchez impecable. Sí, Manu también, ¿eh? Los dos. Los dos centrales bien. Muy bien. Rafa. Ahí va Rafa buscando. Keidy. Keidy con problemas. La presión era de Cristo. Le hizo falta. Le hizo falta. Al medio centro. Roxy Blanco que mueve rápido. No pasa nada, hombre. Dice el árbitro que tiene que estar quito el balón. Va a ir al mismo sitio el balón. Ahora, mira. Llega de nuevo a donde está Montoro. Montoro que controla con la zurda. Abre con la diestra. Sergi. Sergi hacia Manny. Manny que devuelve al lateral. Le sale largo el control. Al suelo ya me he cuidado el choque. Hacerse daño. Pero le va a costar la tarjeta además. Ojo que el árbitro gana perspectiva. Vamos a ver. Sí. A ver. Ha sacado la tarjeta que sería para Jaume. María. María. María, por favor, que le está haciendo. Ahí protesta o habla. Más que protestar, Sergio Reguilón, el capitán. Se interesa el árbitro por el lateral. Por Sergi, que es el hombre que caía. Y amarilla para Jaume. Un chaval de Tabernes. Jaume Tejero en el Gran Madrid y Castilla. En el caso del Atlético de Madrid, Manny. Un poco acondicionado va a estar Jaume. Una posición siempre delicada. Medio centro posicional. Es que no, es que yo no lo quería decir, no verla, pero... Yo creo que no lo toques. En esa acción. El mismo Solaris se sorprende. Hay un gesto. Lo ha hecho delante suyo. Sí, sí. No vemos gran cosa en esa acción. No decimos que, evidentemente, después, en el choque, no se haya podido hacer daño a Sergi, que obviamente se lo ha hecho. Y ya por suerte, se levanta, aunque parece que no acaba de entrarse del todo, del todo, que tiene que salir, puesto que ha sido atendido y hay balón ahora. No ha salido, ¿no? No ha salido el jugador, ¿no? No. No, no se ve. Pero debe salir, ¿no? Tiene que salir. Yo juraría que tiene que salir. Bueno, pelota para o ha cambiado la norma. El Atlético de Madrid ve que mete ese balón arriba, cuidado, peligro, Montoro. Fuera de nuevo. No vale. Bien defendido. La defensa muy arriba y provoca el fuera de juego del jugador. Porque cómo le buscan a este central por arriba, ¿eh? Es que ha saltado, ha saltado mucho, ¿eh? Sí, sí, le buscan, le buscan. Se la lleva muy arriba. Y de hecho, las situaciones de riesgo artero del Atlético son todas a balón parado. Todas a balón parado. En jugada no ha habido prácticamente nada. Sí, todas a balón parado. Pelota. Pero he visto cómo han salido, ¿eh? Han salido fenomenal y lo han metido en fuera de juego. Bueno, será fuera de juego. Balón que va a mover Bellman. Bellman, pierna izquierda. Tira arriba. Vamos a ver esa pelota que la pelea Dani. La pelea también Tachi. El balón que va a llegar al otro portero, San Román. Buscando también en cortito para Tachi. Ahí está llegando Cristo. Y a rifarla. No tienen problema en rifarla, ¿eh? No tiene problema. Juego directo. Y que se busquen la vida los dos de arriba. Juego directo todas las veces. Balón de Reguilon. Cuidado. Cuidado con las pistes. Ha hecho bien Bellman. Sí. Quieren quitársela de encima. Cuanto más lejos, mejor. Ahí está. Ese balón hay que sacar. Cuidado, cuidado. Ese balón cabezado hacia atrás. Ahí viene Cristian. La pelea de Reguilon. El veterano. El papa ante todos los chavales. Bueno, pues para que quede claro. Y con la normativa en mano. No tenía que salir el jugador. No quería apuesto que si en la jugada, el Reval B, tarjeta amarilla no tiene por qué salir del campo. El jugador atendido. Ya me han sacado la tarjeta de Jaume. Ya me han sacado la tarjeta de Jaume. Venga, ese movimiento de Dani. Ahí viene Dani. Dani intentaba el uno contra uno. Se ha puesto en medio. La obstrucción del jugador del Atlético de Madrid. B y A es una falta buena. No está Oscar, pero es buena falta. Muy buena falta. Javi. A jugar Javi Sánchez. Esto ahí a tejer o coger la pelota. Vamos a ver también. Javi va por ahí también. Sí. Porque suele pasar, ¿no? Que cuando no está el Kenner Ransky. Claro, que es Oscar. Se apuntan muchos. La oportunidad. Balón. Sí. Lo pone Javi. Lo pone Javi, ¿eh? Sí. Lo pone Javi Sánchez, que más de una... Lo tenía tirado dos, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Y en más ocasiones. Sí. Bueno, pues vamos a ver. Ahí está Javi Sánchez. La falta es buena. Está también Quezada. Con otro perfil de lanzamiento o de balón colgado. Está muy escorada. Para el surdo. Venga, un buen día, ¿eh? Para clavar una faltita. Aquí va a ser, aquí va a ser. Es un buen día para clavar una faltita. Ahí está Javi Sánchez. Coloca la barrera. Hay muchos, ¿eh? Hay cinco del Atlético de Madrid. Dos del Real Madrid-Castilla para abrir hueco. Viene Javi Sánchez. El árbitro. Que va a pitar. Pero está pendiente de la barrera. Pita el árbitro. Javi Sánchez la pega arriba. Ahí está. Muy arriba. Directamente fuera. El lanzamiento del central. Del pie muy abajo. Salió la pelota muy arriba. Venga. Vamos a ir intentándolo. Queda mucho. Hay que ganar este partido. Para empezar. Mirad un poquito hacia arriba. Bien recuperado. Está Quezada. Quezada atrás. El balón es para Jaume. Jaume por el centro. Se puede dar la vuelta a Seo. Que claro lo ha tenido. El balón dentro del área. La pelea. La pelea. Dani. La gana Dani. Venga, saca el córner. No, puerta. No, 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 no. Yo creo que es córner. Y es como peleó ese balón, Dani. Cómo lo peleó. Era un balón casi perdido. Y cómo se lo llevó. Sí, de hecho se lo llevó, efectivamente. Pues, o la repetición. Vamos a hacerlo. Ahí está la acción. La pelea de un jugador que le saca dos cabezas. Ahí está. Es córner, ¿eh? Era córner. Y ahora, vamos a ver. Ojo. Ojo a la tarjeta amarilla. Creemos que puede ser amarilla. Sí, sí, porque va con ella. Para Cristian. Ahora va hacia el otro lado. Ahora va Tejero. Cuidado, ¿eh? Tejero. Las manos a la cabeza de... De Cristo. Amarilla para Cristian. Pérales. ¿Qué pasa con Tejero? Es que no despega la mano de la cara. Ha chocado. Si Cristian parece que también se duele de la cabeza. Vamos a ver. Me preocupa que Álvaro esté preocupado de lo mismo que yo. Ya. Es el pómulo, ¿no? O la ceja. A ver. Bueno, es un rodazo. Rodazo. La tarjeta cristiana. En la protección. Mira, esto es amarilla. Hay un jugador del Real Madrid que no puede jugar. Y dos veces ha sido echado por una acción quizá incluso más leve. Esto es el asunto. Es el rasero. Es el rasero. Decimos que esto sea algo más quizá que tarjeta amarilla, como han podido comprobar. Pero después le pasa a otro futbolista. Es el doble rasero. Está Óscar. A Óscar le han echado. A Óscar le han echado dos veces. Yo creo que está bien pitado. Yo creo que es tarjeta y punto. Como hubiera sido la tarjeta de Óscar del otro día. Balón arriba. Ahí está Reguilón al salto. Espérate que se está liando. Ahora hay falta de Sergio Reguilón en la fuga sobre Carlos Isabel. Pasan menos cosas en estos últimos minutos. Menos ritmo. Ha bajado un poquito. El partido estuvo mejor en el arranque. Los primeros 15-20 minutos que fueron explosivos. Es que al Atleti le vemos muy tranquilo y muy cómodo en este resultado. Ojo, cuidado a ese balón. Se tiene que cruzar a la mano. Hernando. La pelota que insiste el Atlético por la izquierda. Donde más está creando peligro con Manny. Uy, que bien se ha marchado. Cuidado a Manny. Y hacia adentro del área se va a perfilar. Ahí es a derecha. El rechace. Uy, qué suerte. Qué suerte ha habido. Bien, bien. Qué suerte. Claro, pues no se me ha falado. Por supuesto, primero acierto de Hegelman, pero después el rechace le cae a Cristian, que no se la espera. No se esperaba el regalo. Y que estaba en fuera de juego. Estaba en fuera de juego, sí. Que no ha pitado. Menos mal. La parada de Bellman es muy buena. Lo único que el rechace sale al medio y justo le cae al jugador del Atleti. Oye, que no ha pitado fuera de juego. Pues no. Es que menos mal que se ha equivocado. Es que era medio metro. Bueno, mal que se ha equivocado Cristian Perales. Se la pudo embolsar a la segunda. Bellman. Hay que tener cuidado con Manny, ¿eh? Otra vez. Manny es buen joder. Parecía que tenía problemas para pegarle con la derecha. Al final le dio con la derecha. Y le salió un disparo seco. Bueno, ¿eh? Buena parada de Javi. Ahí viene Regui. Regui para. Seo. Seo mete. Cuidado bien ahí entre líneas con Cristo. No. Despeja Tachi. Tachi arriba el balón. Hay que trabajar en la recuperación. Bien. De nuevo Javi Sánchez. Aunque el rechazo le cae para Isaac. Bien. Ahí está Carlos Isaac. Recuperado esa pelota por parte de Tejero. Cuidado que ellos pusieran. Ahí viene Manny. Otra vez Manny. Cuidado. Manny dentro del área. Manu Hernando. Manu. Manu ante Manny. Bien. Vamos. Cuidado. Qué bien se cruzó Manu Hernando, ¿eh? Ahora el Atlético. Es el jugador que tiene algo distinto en el Atlético de Madrid. Tener mucho cuidado. Mucho ojo. Sí. En estos últimos minutos todo ha llegado por ahí, ¿eh? Sí. Y no nos olvidemos que Tejero tiene tarjeta. Y eso te condiciona con un jugador tan rápido, evidentemente. Vamos a llegar. Había tocado en Manu y eso también ha hecho que a Edelman le complicara la parada. Bastante. Se lo ha quitado de encima. Bastante. Ha hecho una mala suerte que estaba ahí, Cristian. Balón de nuevo en el ataque del Atlético de Madrid en la frontal. Ojo al disparo. Arriba. Saque de puerta. Ahora lo estamos pasando mal. Estos últimos minutos son del Atlético, ¿eh? Hay que cambiar el chip. Bueno, ya es para la segunda parte, pero en estos últimos minutos, entrando siempre por esa banda izquierda, el Atlético va... Y está equilibrando la sensación de dominio que tuvo el Castilla en los primeros 20 minutos. Sí, no va a pasar nada porque llega el descanso ahora, ¿eh? Sí, quizás el momento, es el momento, David, sí. Balón de Belman arriba. Ahí salta Dani. El salto. Ha perdido de vista el balón, ya no sabía dónde estaba. Aparece Montoro, Montoro para Manny. Manny que toca. Manny con Montoro, saque de banda. A favor del Castilla. A ver si da tiempo a una. Venga, Tejero. Busca. Ahí, compañero. Mira, mira, mira. Tienes ahí a Jaume, no. Se ofrece Dani Gómez. Trabaja también Manny. Seo, Manny. Aparece Sergi. Va a recuperar Tejero. Tejero con el balón. Va a abrir hacia la izquierda. Por aquí hay menos tráfico. Viene Reguilon. Reguilon al centro. El balón es para Cristo. Cristo que se perfila. Pica arriba. No, no, no. La pelota que la saca Montoro. Montoro con Sergi. Sergi para Manny. Se gira. Ahí está. Arriba el balón. Ventaja para los porteros. Para el portero. Ahí está bien. Bien Belman. Y arriba. Y ahora que la pelea Dani Gómez. Pero, vaya. Un balón en la frontal del área. Por arriba es muy complicado. Es muy difícil. Estamos ya en tiempo de prolongación. Ha sido atendido. Como hemos visto antes Tejero. También un jugador de la Tierra. Ahora sí. Ahí viene Cristo. Cristo. Cristo al centro. Ha caído. Balón recuperado. Pelota arriba. Vuelve a controlar. Cristian. Vaya control más. Bueno. Ahí está Manny. Manny por el centro. Peligro. Uy. La que acaba de fallar Rodenas. La tuvo Rodenas. Y otra vez Manny generando el peligro. Lo hemos dicho a veces. Sí, sí. La franquicia de este equipo. El control de Cristian. También muy bueno. El pecho como ha bajado. Y luego no acertó en el remate de Rodenas. Mejor que pite el descanso. Ya estoy contigo porque el que hacía en estos últimos minutos está sufriendo. Madre mía. Nada que ver. Es como otro planeta. Estamos en otro planeta después de Rodenas falla el gol. Sí, sí. Porque ese balón no ha agotado. Madre mía. Menos mal. Cabapegutas para Seovane. Seovane hacia la derecha buscando a Feuja Sier. Toca a Sergi. Se la va a quedar el lateral que gira para poner el balón largo. Lo hace con la zurda. Sabíamos que iba a pasar esto también. Que la Leti iba a tener su opción y iba a tener sus posibilidades. Por eso es tan importante lo que hablamos siempre. Cuando tienes, cuando todas las cosas van bien, hay que hacer el gol. Ese acierto en el gol en los 20 minutos iniciales que fueron del Castilla. Clarísimo. Y que te cambia el partido por completo. Reguilon para Jaume. Jaume con Dani Gómez. Va a girar. Ahí está Dani por el centro. Ahora puede ser. Vámonos. Pero bueno, se ha intentado. Bueno. Bien, que Zahada. Balón. Vamos, le prepara el caramelo. Rebota. Para el Real Madrid-Castilla. Bueno, pues vamos a irnos hasta los tres de programación. Sí, sí. Está prolongando mucho. Reguilon, Reguilon con Seovane. Y le está pasando mucho en este... En estos cinco minutos. Cristo. Cristo por el centro. El balón. Ojo, eh. Manny que arranca. Cuidado, Manny. Ahora más centrado. Se acabó. Hasta ahí. Descanso en el Día Estefano. Descanso en la ciudad de Real Madrid. Tablas en el derbi de segunda B. Entra el Real Madrid-Castilla y el Atlético de Madrid-B. Tiempo, por tanto. Descanso. Volvemos en unos minutos. Descanso en el Día Estefano.